Más por tu culpa, ya no me enamoro No creo en los amores, ya no me ilusiono Te voy a hablar la clara, contigo tengo un crush De echártela en la cara La curiosidad me mata y no aguanta Yo te quiero tener Pero pa' mí, de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti Es que se va a ser vida, bye, bye Se borran los mensajes, bye, bye Se chivan lo que llame, bye, bye Baby, bye, bye El pasado se olvidó Ni chocolates, ni flores, ya se acabó Se reveló en ti Ayer te soñé No me preguntes por qué Otra noche más Y aprendí a ser feliz Sin ti, sin ti Entre tantos corazones En el tuyo me quedé Y me enamoré Si me enamoré La curiosidad me mata y no aguanta Ya te quiero tener Solo dime cuándo